Música ¿Qué tal amigos? Coman de la cosa, soy Warty Inajo y hoy les traigo una pequeña mod interesante si, la tabla voladora manos ahora como harán, un solo pequeño elemento que nos permitirá volar sobre cierta superficie, sea lava agua o pasar al precipicio fácilmente y si estamos en nuestra isla flotante mucho mejor, necesitamos alguna mod de energía para poder cargarla porque simplemente si la instalamos y la usamos, no va a servir para absolutamente nada, les recomiendo invento el code generador o invento el generador en la misma mod simplemente que la versión más nueva le cambiaron el nombre, yo tengo la versión antigua no pasa nada y funciona perfectamente la receta es sencillamente sencilla, usa dos hierros una perla render, dos lápiz azul y resto, listo así, luce la tabla en la mano, miren un par de cositas ahí si la ponemos en el piso suena escuchen ese sonido si usamos la tabla por bastante tiempo va a ser molesto en configuraciones se la mostrará ahora mismo opciones overboard no voy ahí está overboard configuraciones podemos un line aspecto para volar de diferente forma eso es para un mockpack si de Scott Westerferr y rango de volar de 20 a 50 distancia de un bloque normal general aquí están las opciones radio de vuelo a 3 bloques de distancia el costo cuesta 5 sea RF o F como quiera 5 capacidad 30.000 y hoverboard son ese es el sonido desagradable que bueno desagradable cuando se juega bastante se puede cambiar aquí no en el archivo de configuración por defecto es 1.0 máximo si quieren escuchar más duro 5 así que coloquen el 0 para que no suene tan duro listo ahí está la tabla simplemente la colocamos con clic derecho y nos subimos a ella con clic derecho si no tenemos nada no tiene energías simplemente no va a ser mucho simplemente va a caminar despacio miren no pasa ni por aquí si saltamos veis aparece una barrita y me estoy muriendo si no aparece nuestra comida así que no nos vamos a cansar y cuando saltamos simplemente vamos a sufrir un pequeño daño cuando saltamos demasiado nos bajamos con shift y la quitamos con puño listo usamos mi generador práctico el inventor el color generador lo podemos en nuestro inventario y automáticamente comienza a cargar esta maravilla ojo o ustedes pueden usar la mod que prefieran para cargar esta tabla listo tenemos la versión en creativo esta simplemente para hacer pruebas y no gastar tiempo en instalar otras mods para cargarla listo ya cargamos esto lo tenemos por aquí vamos afuera vamos a probarla afuera cuando esté cargada se va a ver la diferencia miren salen partículas damos clic derecho pegamos un saltico y oh sorpresa ya estamos volando miren ya tiene una distancia promedio de los bloques vamos rápidamente miren oh se ataca aquí es un pequeño saltico y listo el estará en cierta distancia de los bloques cuando saltemos miren saltamos miren despacio ahí va a consumir energía pero no se ve en nuestro inventario es el elegante que mostrará un pequeño display o información para saber cuánta carga tiene y no quedarnos varadas en alguna parte cambiamos podemos pasar por ciertos materiales peligrosos por aquí debe estar un pozo de lava si si queremos hacer una exploración lavística o algo miren ahí no hay vidrio miren ahí eso es lava eso es lava saltamos y oh la pasamos fácilmente o si queremos pasar un río o un mar miren sobre el agua miren está el sonidito escuchen ese sonidito miren saltamos y dependiendo de los bloques podemos saltar si estamos cerca de un bloque el efecto de salto se va a activar miren vamos a subir acá arribito un momentico oh vamos a saltar de nuevo oh no estoy en el bloque miren pero fácilmente podemos ir rápidamente de un lugar a otro y si unimos control aumenta la velocidad un poquito miren ahí va a estar gastando energía cuando se no gasta la energía simplemente va a quedar como se lo muestra en el principio no va a servir para prácticamente nada si le damos atrás no tiene reversa es para adelante pero podemos moverlo fácilmente con el mouse miren vista normal así apuntamos para alguna parte con el mouse y se mueve podemos moverlo también con los direccionales pero miren como hace oh si vamos con los direccionales tengo que ir con cuidadito pues son bastante precisos ahí está está en esta aldea vamos a ver si saltamos esto yeeey pasamos por los cultivos pasamos por todas partes si eso es lo que hacemos miren una pequeña tabla voladora ahora si como no las quitamos unimos shift vamos a verla por aquí ahí va a quedar resonando uy he pegado un par de puños ya ahí está miren está totalmente cargada y como yo tengo el generador recargador aquí simplemente la va a cargar pero en situaciones normales ustedes tendrán que colocarla en sus máquinas favoritas para que se cargue ahí se está cargando bien ahí está interesante ¿no? simplemente descolocarla subirnos y listo volar por los cielos bueno le evitar por los cielos o por los bloques más platico pero si sirve tiene una utilidad para los skyward y queremos investigar son acerca del lavabo para pasar un río rápidamente bueno amigos dale like suscríbete comparte con tus amigos recuerda activar las notificaciones pero también en todos mis nuevos videos nos vemos próximamente chau